cómo están mis amigos aquí tenemos un pequeño ejercicio se trata de un control de llenado para un tanque esto representa el sensor de nivel aquí tenemos un solenoide que representa la válvula y hay un transistor con una resistencia 10k y un diodo de protección para activar el solenoide podemos observar que cuando el nivel está abajo entonces la válvula está abierta y si el nivel sube al tope se cierra la válvula impidiendo que siga el paso de agua si el tanque se comienza a vaciar va a bajar el nivel de agua y nuevamente la válvula se va a abrir para rellenar o completar el nivel del agua hasta que vuelva a faltar ahí vemos el funcionamiento muy sencillo muy práctico que podemos usar en una aplicación para un nivel un control de nivel básico para llenar un tanque muchísimas gracias hasta luego y y y y y